Los ánimos se calentaron en el juego entre los marineros de Seattle y los Astros de Houston en la jornada de la Major League Baseball, Amalby, de este miércoles. Problema que involucró a Julio Rodríguez, quien reaccionó con enojo después de ser ponchado por Héctor Nerys, el lanzador de los Astros. La situación se agravó cuando Nerys celebró excesivamente el ponche al jardinero de los marineros. El incidente ocurrió en la parte baja de la sexta entrada del juego entre los marineros y los Astros en el T-Mobile Park. Después de que Nerys logró el ponche, se produjo un intercambio de palabras acaloradas entre él y Julio Rodríguez. Esta confrontación llevó a que los jugadores de ambos equipos se vaciaran de los dugouts para defender a sus compañeros. Tanto Nerys como Rodríguez estaban visiblemente molestos. La serie entre los marineros de Seattle y los Astros de Houston ha sido una de las más intensas en este cierre de la temporada 2023. Esto debido a que los resultados definirían el futuro de los dos equipos de cara a instancias de play-offs de la Major League Baseball.